Ya te voy a quedarse para acá, ¿sabe qué? Nos estamos apartando, ¿verdad? Esta rondalla es fundada en el año 2006. Actualmente es dirigida por la doctora Dolores Ibarra, cruzando la segunda generación. En el año 2013 participaron en el concurso nacional de rondallas Torreón, obteniendo el primer lugar en la categoría más alta y mejor solista del concurso. Ganadoras nacionales Mejor Rondalla Feminina 2013 en premios de ronda. Hace dos semanas justamente obtuvieron mejor bajista y tercer lugar en categoría más alta en la ciudad de Saltillo, Coahuero. Bueno, pues que suenen esos aplausos, chiflitos, ¿por qué no? Para la rodalla Feminina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, Feminina.